Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos haciendo una conversación remota con la doctora Patricia Monteferrante de Liesa, del Centro de Emprendimiento de Liesa. Y nos llegan algunas preguntas que vamos a resumir de la siguiente forma. Una persona o una familia que tiene una idea de emprendimiento y cada uno de los miembros de esa familia quiere participar. ¿Cuáles son los pasos que deben realizar para que ese emprendimiento sea exitoso? Bueno, lo primero es que no toda idea puede convertirse realmente en un negocio. Entonces, eso hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, hay que estructurarla de manera que, de verdad, otorgue valor. Y la recomendación ahí es que haga un business plan. O sea, tiene que hacer un plan de negocio necesariamente. ¿Qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es sencillamente, de hecho, hay unas formas muy sencillas de hacerlo. Donde tú vas a visualizar cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus clientes, cómo vas a distribuir, cuál es tu producto o servicio, cuáles son los canales, a través de cuál vas a llegar a tus clientes. O sea, es poner en blanco y negro todo, ¿no? A sacar la estructura financiera, porque muchísimas veces el emprendedor también tropieza porque necesito dinero, pero ¿cuánto necesitas? Ni siquiera sabe cuánto necesita, porque no lo ha puesto en blanco y negro, ¿no? Eso te permite ver cuán posible es esa idea, ¿no? Y hay muchísimas formas de hacerlo muy sencillo, sin que esto suene así súper complicado. Y visual, de manera que él se pueda dar cuenta o el grupo familiar se pueda dar cuenta si la idea es viable o no. Muy bien. Por cierto que IESA tiene una serie de iniciativas en este sentido. Las personas interesadas en tener esa información, esa tecnología para emprender, ¿qué deben hacer en cuanto a recomendaciones de IESA? IESA tiene un programa que se llama Emprende, que además es una formación en línea que va un poco en esa idea, pues, ¿no? O sea, permitir precisamente que la gente ponga en blanco y negro esas ideas maravillosas, ¿no? Y además forma una red, porque también compartir con otros emprendedores que están en esa etapa te permite, pues, pulir tu idea, entender muchas más cosas. Muy bien. Bueno, la recomendación es que busque Arroa Emprende, que para estar un poco en línea, con estas ideas. Así es, vamos a continuar esta conversación con la doctora Patricia Monteferrante luego de la siguiente pausa. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.